Hola, la última semana hice mi primer video y les hablé de mi diagnóstico con el cáncer. Y esta semana quiero continuar con mi historia. En el último video les había dicho que mi doctor me había referido con el oncólogo. No con el oncólogo, con el especialista. Ya me fui a la cita, me revisó mi pecho, atentó mi quiste que tenía, mi bolita que tenía en mi pecho. Entonces ya él me dijo que tenía que hacerme una pequeña operación para removerme el quiste. Cuando fui a la cita con el especialista era para hablarme sobre la operación que me iban a hacer. Era de revisar mi pecho, lo que él miró, lo que me empezó a hacer preguntas también, de que si yo venía de alguna familia con cáncer, o que si asistía enferma, o todas las preguntas que hacen los doctores. Ya cuando terminó de revisarme, me dijo que me iba a hacer una pequeña operación. Ya me explicó que iba a hacer una incisión pequeña, más o menos, para removerme el quiste o el tumor que tenía, que era más o menos como de dos pulgadas. Ya nada más, después la enfermera me dio los papeles para ir a registrarme. Me fui, me registré, me mandaron a sacarme sangre al laboratorio. Después volví a regresar a registración y ya me dijeron ahí que al otro día tenía que regresar a hacerme la operación. Al otro día ya regresamos. Esperé más o menos como una hora, ya después de que entramos, de que estuvimos ahí esperando a que me llamaran. Más o menos como una hora que les digo, ya salió la enfermera por mí y ya me hablaron para entrar a prepararme. A mi esposo le preguntó a la enfermera que si podía entrar conmigo porque yo estaba muy nerviosa y quería él estar conmigo en lo que me entraban a la sala de operación. La enfermera le dijo pues que no podía entrar, que tenía que esperar en la sala a que el doctor cuando saliera de mi operación hablara con él. Pues ya entré, ya me prepararon, me tomaron la presión, me pusieron el suero en la vena. Ya cuando, de un rato que estuve esperando que ya estaba preparada, pues ya me entraron a la sala de operación. Ya cuando me entraron a la sala de operación pues ya estaba yo más nerviosa de mirar ya pues a más personas y mirar todo lo que había ahí adentro. Y me puse más nerviosa y que después de pasar el momento, los minutos, ya no supe ni a qué horas me quedé dormida. Ya cuando desperté estaba, ya había salido de mi operación. Me, este, ya me dijeron que iban a hablarle a mi esposo. Pero antes de eso ya había salido el doctor a hablar con mi esposo y a decirle que ahí estaban mis hijos también. Y había salido a decirle que todo había salido bien, que nada más, este, en unos días quería mirarme pues en consulta para ver cómo iba sobre mi operación. Ya regresando pues conmigo cuando desperté de la anestesia, pues ya era mi esposo, lo dejaron entrar, dejaron entrar a mis hijos. Y ya nada más me dejaron salir cuando se me pasara lo de la anestesia y me habían puesto una venda. Me dijeron que, le dijeron a mi esposo que al otro día me podían quitar la venda. Y ya nada más esperar los resultados que los habían mandado al laboratorio para mirar pues, como, estar bien seguros de lo que, de lo, de qué cáncer era o, pues los resultados que tiene uno que esperar para que le den a uno. Ya le había dicho al doctor, a mi esposo y a mis hijos que todo había salido bien, que no teníamos nada de qué preocuparnos, que ya nada más, este, regresar al consultorio para revisarme, este, la operación, cómo iba, cómo iba sanando. El doctor le dijo a mi esposo que quería mirarme en unos días para mirar cómo iba mi operación, cómo iba sanando. Entonces, este, ya cuando se llegó el día de ir a la cita con el especialista, ese día temprano me habló mi doctor porque quería mirarme primero antes de ir con el, con el, este, especialista. Y ya fuimos mi esposo y yo con mi doctor y ya, este, ya estando ahí, ya me dijo que tenía, pues, malas noticias, que habían sacado el tumor, el cáncer, pero que tenían que hacerme una mastectomía porque el cáncer que, que tenía, no, no lo sacaron completamente. Entonces, y que como ese cáncer es, 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 es muy, muy maligno, con cualquier célula pequeña que se quede, que vuelva a crecer, vuelve otra vez el, el cáncer. Y, y entonces, ya cuando el doctor me habló sobre de eso, pues, yo sentí que, me sentí muy mal porque al decirme que me iban a hacer una mastectomía, mastectomía, eso ya fue mucho para mí, ya fue demasiado porque yo, yo estaba pensando que con lo que me habían hecho ya se había terminado todo y que habían sacado, pues, todo el cáncer y me dijeron que no, que, que tenían que, que quitarme mi seno izquierdo para, para, para estar más seguros de que todo estuviera bien, de que ya no iba a regresar ese cáncer. Fue una noticia muy dura para mi familia, que nosotros pensábamos que ya habíamos, este, terminado con, con eso y, y ahora pensar en el siguiente paso que era removerme mi pecho, pues, si era muy duro. El doctor trató de, de, de consolarme y decirme que, que lo primero era mi salud, que tenía que, que ser fuerte y, 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 y tratar de asimilar eso, que después podría pensar en alguna, en la reconstrucción de mi, de mi pecho, pero que ahorita lo principal era salvar mi vida y, este, en ese momento, pues, uno no piensa que, que lo que le están diciendo a uno es por su bien, porque uno, lo último que quiere es oír es que le van a quitar a uno su pecho y, y, y para uno, para uno de mujer, pues, siempre es, siempre es duro, pero, pues, pues, en ese momento para mí fue muy difícil, no, 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 no entendía yo de otra cosa más que, de que yo no quería hacer eso, no quería, yo quería que me hubieran dicho, ya terminó todo, está, todo salió bien, pero no, ya después, más tarde, cuando tuve que ir a, con el especialista, nada más fue para, para confirmar lo que me había dicho mi doctor y, y decirme que, que este, que, que tenían que hacerme una mastectomía y nosotros le preguntamos al doctor que si no era mejor como nada más remover parte del pecho, no quitarlo todo por completo y él me dijo que no, que que, que era mejor removerlo todo, que porque este, si quedaba alguna parte dentro de mí iba a volver a crecer y, y, y tendría que volver a pasar por lo mismo, y para qué volver a pasar por el mismo dolor, que mejor hacerme la mastectomía y, porque él me explicó también que él ha tenido casos de que muchas mujeres también por lo mismo que no quieren quitarse todo su pecho, les piden que les dejen parte de su, de su pecho, que les dejen el, 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 el pezón y el doctor explica que muchas veces en ciertas partes de, de la, de lo que les dejan, es donde a veces salen otra vez las, las células de cáncer y ya cuando vuelven otra vez, hay veces que ya no se puede hacer nada o, 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 o la opción es la que era de un principio, remover todo el pecho y, y pues este, pues sí, tuvimos que, que aceptar esa, esa decisión y pues ya la, la enfermera nada más nos dio los papeles para, en una semana, tenerlo de mi, mi operación, ir a registrarme para, para tener mi operación y, y yo no lo asimilaba, todo ese tiempo que estuve esperando la, la, el día de la operación fue muy duro para mí porque, porque yo no aceptaba eso, a veces pensaba, que al despertar me iba a ser un sueño, que, que iba a ser mentira y cada día era, cada día que pasaba, acercándose el día de la operación era muy duro para mí, mi familia estuvo conmigo apoyándome, pero, es difícil, es muy difícil, es muy difícil, y más que nada pues, en momentos pensaba yo y decía, es por mi bien, si no lo hago así voy a morir, y yo, yo sentía que era, muy pronto para mí, porque de ser una persona sana, lo menos que me imaginaba era que iba a tener cáncer, y que pudiera morir pronto, y tenía que aceptar eso, muchas personas también me decían que tu, que agarrara una segunda opinión, pero, el doctor también me dijo que, que eso era lo mejor, que tenía que, que hacerme la mastectomía, que no, no quería que perdiera tiempo en eso, que, que era por mi, por mi salvación, y así pasaron los días de que, en lo que se llegó para la operación, de que yo, no lo aceptaba, a veces sí, a veces lloraba, a veces, me resignaba, y no sé, era mucho, era mucho para mí, pero ya, ya cuando se llegó el día de, de la operación, se estaba muy nerviosa, muy nerviosa, ya cuando llegamos al hospital, que llegué a, a presentarme, de que ya estaba lista para mi operación, ya me llevaron a la sala de espera, ya cuando, cuando fueron por mí, fue cuando miré pues, que en verdad era realidad, lo que estaba pasando, ya me entraron, y me prepararon, ya en, en uno, en unas cuantas, era como, yo pienso una media hora, que, 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 en lo que me prepararon, para que me iban a entrar a operar, y este, ya me habían preparado de todo, y, y después llegaron, y me dijeron que, que tenían que entrar a otra persona, primero, antes, de entrarme a mí, y yo era, eso fue más duro para mí, porque en el tiempo que estuve esperando, para que ya me entraran al cuarto de operación, nada más estar pensando, y pensando, más nerviosa me ponía, y ya lo que quería, que lo que fuera a pasar, ya pasara, y se me hacía muy largo el tiempo, y más cuando me dijeron, que tenía que esperarme más tiempo, se me hicieron, horas, tuve que esperarme como una hora más, y, y se me hicieron horas, horas eternas, y hasta que, que llegaron por mí, para, para llevarme a operar, ya cuando me, me iban llevando a la sala de operación, fue más duro, todavía fue muchísimo más duro, porque, ya estaba mirando acercarse el tiempo, de que ya iba a entrar a la sala de operación, ya cuando entré, pues, ya me estuvieron preparando ahí, ya, ya no supe ni a qué horas me quedé dormida, ya cuando salí, ya cuando desperté, ya estaba en recuperación, ya nada más me dejaron unos momentos ahí, ya me estuvieron a mi cuarto, ya cuando estaba ya en mi cuarto, estaban mis hijos, estaba mi esposo, que nunca, nunca, nunca me faltó el apoyo de ellos, siempre estuvieron conmigo, sí, me desperté, muy adolorida, y ya miren, mire pues, mi realidad, pero, le doy gracias a Dios, que todo salió bien, porque, el doctor le dijo a mi esposo, que, que a mis hijos, que todo había salido bien, que ya no, no me había quedado nada de cáncer, que ya estaba todo bien, ya cuando me desperté de la anestesia, me llevaron al, a mi cuarto, y ahí estaban ya mis hijos, mi esposo, y ya había hablado el doctor con ellos, y les dijo que todo había salido bien, que, que, él creía que ya había sacado todo, que, que, había salido bien todo en la operación, y ya cuando, cuando, cuando mi esposo me dijo lo que había hablado el doctor con él, me sentí más, más confortable, más, más a salvo, después de haber pasado por, por todo lo que había pasado, ya era momento de, decir gracias Dios mío, gracias por, por dejarme, vivir más, porque después de una noticia, como esta, te cambia muchísimo la vida, muchísimo, ya no eres la misma persona que eras antes, cambia mucho tus pensamientos, tu forma, tu forma de ser, pero la cambia positivo, aunque muchas veces dices, ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué yo? pero ya no es momento de decir eso, ahora es momento de, de pensar en positivo, y decir, voy a vivir mucho, gracias a Dios, ya no tengo cáncer, ya no me va a volver, tener la mente en positivo, para, para salir adelante, quise hacer este video, para desahogarme un poco, y ya me siento un poco mejor, y agradezco todos los comentarios que me están dejando, todo el amor y el apoyo que me están brindando, otra vez, gracias, 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 y, gracias,